Yo no creo en la suerte, yo sé que debo vivir, pero también que la muerte un día me va a perseguir. Yo no creo en la suerte, yo sé que debo vivir, pero también que la muerte un día me va a perseguir. Y si efímero es el vivir, mucho se tiene que trabajar, el futuro se ha de labrar para poder feliz sonreír. La luz del sol he de seguir, caminando y pisando fuerte, hasta el día de mi muerte en que llegue mi ocaso. Por eso hoy a la vida me abrazo. Yo no creo en la suerte, yo sé que debo vivir, pero también que la muerte un día me va a perseguir. Yo no creo en la suerte, yo sé que debo vivir, pero también que la muerte un día me va a perseguir. Yo recuerdo a mis difuntos y los tengo en mi memoria, soy parte de la historia y también de otros asuntos. Y así estamos más juntos, porque la maldad será inerte, somos un vínculo fuerte, la naturaleza y la vida. Por eso mi voz no tiene ebridad. Yo no creo en la suerte, yo sé que debo vivir, pero también que la muerte un día me va a perseguir. Yo no creo en la suerte, yo sé que debo vivir, pero también que la muerte un día me va a perseguir. Yo no creo en la suerte, yo sé que debo vivir, pero también que la muerte un día me va a perseguir. Cada día yo lo gozo, cada hora, cada instante, soy feliz, estoy radiante como agua en el pozo. Hoy la felicidad rozo, porque estoy vivo, fuerte, vida, oh gozo de tenerte. Y sin miedo voy a gritar, que esta vida voy a disfrutar. Yo no creo en la suerte, yo sé que debo vivir, pero también que la muerte un día me va a perseguir. Yo no creo en la suerte, yo sé que debo vivir, pero también que la muerte un día me va a perseguir. Yo no creo en la suerte, yo sé que debo vivir, pero también que la muerte un día me va a perseguir. Yo no creo en la suerte, yo sé que debo vivir, pero también que la muerte un día me va a perseguir. Me convierto en calavera y dejo de ser Jesús. Ahora que todo se ha quedado callado y la luz de la vela me ilumina, por todo aquel que en el mundo camina, porque su destino ha llegado. Por eso digo entusiasmado y mi voz sea que se emociona. Va llegando ya la pelona, pues se ha quitado la cáscara. En este momento me pongo la máscara. Tengan cuidado señores, la pelona va a llegar, la pelona va a llegar. Tengan cuidado señores, dicen que entre las flores ella se viene a ocultar. Prefiere las de colores, la pelona te viene a buscar. Y le dicen la huesuda, porque muy flaque ella es, porque muy flaque ella es. Y le dicen la huesuda, pero para nada duda, para jalarte los pies. Y esa metada huesuda, se lleva hasta más de tres. Es el son de la calaca, que yo vine a componer, que yo vine a componer. Este son de la calaca, porque cualquiera le saca, porque te hace correr. Y esa metada calaca, ya no la debes ni ver. Se lleva al niño y al viejo, y a todos nos va a llevar, y a todos nos va a llevar. Se lleva al niño y al viejo, al vivo y al pendejo, a nadie va a perdonar. Fíjate ya en el espejo, la pelona acaba de llegar. Se lleva también al flaco, y de paso al dragón, y de paso al dragón. Se lleva también al flaco, ella no se come un taco, ni camina pa'l panteón. Pero ahí en su saco, lleva tu corazón. No quiere oro ni cobre, que sea grande o que sea chico, que sea grande o que sea chico. No quiere oro ni cobre, también se lleva al pobre, al perro y al perico. Y por mucho que le sobre, también se llevará al rico. Es el son de la calaca, que yo vine a componer, que yo vine a componer. Es el son de la calaca, porque cualquiera le saca, y a todos nos hace correr. Y esa mentada calaca, ya no la debes ni ver.